Miércoles 26 de julio Te haré tener perspicacia y te instruiré en el camino en que debes ir. Salmo 32, 8 Actualmente se está dando mayor atención a la predicación pública en estaciones de tren, paradas de transporte público, estacionamientos, plazas y mercados. Si lo pone nervioso la idea de predicar en alguno de estos lugares, ¿por qué no le pide ayuda a Jehová? También le será útil reflexionar en este comentario de un superintendente viajante de mucha experiencia, Ángelo Manera. Él recuerda, veíamos los tipos de predicación más nuevos como una oportunidad más de servir a Jehová y de mostrarle nuestra lealtad. Los veíamos como una prueba más para nuestra fe. Queríamos demostrarle a nuestro Padre que estábamos dispuestos a servirle de cualquier manera que nos pidiera. Participar en un nuevo tipo de predicación hace crecer nuestra confianza en Dios y nos acerca más a Él, sobre todo si no nos sentimos del todo cómodos al principio. A muchos publicadores les gusta invitar a la gente a visitar nuestro sitio de Internet, jw.org. El sitio está llevando el mensaje del reino a las zonas más apartadas. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.